Me vine a un lugar súper especial, súper maravilloso, ¿saben de cuál estoy hablando? Estoy hablando del lago de Coatepeque, miren estas imágenes. Realmente genial, la vista, los restaurantes. Aquí invitándoles a que conozcan el lago de Coatepeque. Mi gran amigo Humberto, que está con nosotros compartiendo, haciendo por ahí un reportaje. Con Edicardo Cruz, un talento nacional, un talento salvadoreño, que ya lo escuchamos y canta espectacular. Pero pues yo soy de la ciudad de Coatepeque. Bueno amigos, lamentablemente hemos llegado al final de este recorrido.